Yo creo que ya va siendo hora de que le des de comer, ¿eh? Porque, digo, en la mañana las enfermeras le dieron un biberón, pero pues evidentemente sería mejor que tú le dieras. ¿Quieres intentar? No, no, no puedo. ¿Por qué no? Mira, es importante para los bebés tener la leche materna, y también es importante para ti, ¿no? Para que la saques... Ya te dije que no, voy por el extractor que compré y si quieres alimentarla lo haces tú. Hola, soy Kendra Santacruz y quiero darles las gracias por visitarnos en YouTube y les sugiero que se suscriban aquí, que le den click a este botón para que puedan ver todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo o también pueden entrar a telemundo.com para encontrarlos día a día. Gracias. 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 Gracias.